hola como estan yo soy alex rey misterio 619 y les voy a hacer el video de como obtener el repartir expo en el pokemon oro hargot primero no tenemos que tener todas las medallas lo importante y esencial que debemos de tener es los objetos los vamos a bolsa en esta clave y debemos de poner escama roja vamos a doblar esa escama que es esto un garodoro rojo que extraordinario lo quiero que quieres intercambiarlo puedo ofrecerte esta repartir ex expo que me dio el profesor auk nosotros vamos que si abajo que nos opusione y alex han puesto repartir esto en el bolsillo y vamos a ver y nuestro garados rojo que hay intacto yo pensé que no los iba a quitar pero no vamos en bolsa que nos sirve de mucho este expo vamos en objetos y nuestro expo aquí esta bueno ahora les voy a confirmar como se usa vamos a dar el expo si si ok vamos a salir esto lo consigues cuando vas a atrapar el garado rojo y ahora vamos a dar una hierba no tengo repelente creo que ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta hay un crucifu salvaje esto es normal y esta es una demostración y les voy a enseñar como a derrotar a sus rivales de los ok ahora no voy a decir que es negativo eso va a decir que su salvaje se ha debilitado Anfarro ganó 16 puntos de experiencia Pidgeot ganó 16 puntos de experiencia no esta en la batalla para eso sirve ok para los que no sabian ok si lo pones en si pones a Pidgeot con repartir expo no expo en share esto quiere decir que va a ganar el doble de lo que debería de ganar normalmente ok y ahora nos vamos ok el primer el primer líder es tipo bicho y lo podemos derrotar con una buena eleccion derrotarlo con sindacui pero yo escogí a totodile y entrené un pokemon de como se llama de volador huthu fue el que entrené el segundo el segundo ya voy por la ultima el segundo ah no el primero es el volador oh si ya recordé el primero es volador el segundo es tipo bicho tercero es el primero tiene a Pidgey tiene a Pidgeot y a Huthu creo que también el segundo es no recuerdo muy bien su nombre tiene puros bicho tiene creo que una una no recuerdo muy bien pero tiene a Scyther segunda tiene a Claferry y Miltank el tercero tiene a Gastly Hengar Hunter y otro Gastly el los más poderosos que el que tiene el más poderoso el primero es el Pidgeot tiene el nivel 8 9 10 12 creo que a lo máximo este lo tiene 17 creo y ya también su Miltank el Scyther el más poderoso es el el más poderoso es el Hengar el tiene a Machoke y Polirat el más poderoso Polirat ella ya que tipo de Pokémon entrena no recuerdo muy bien ah si ella es Jasmine la del la que tiene al Lánfaros herido entrena puros de metal el el de hielo su más fuerte es Piloswain y para poder vencer a él tienen que tener estos Pokémon Pokémon ok tienen que tener un Ánfaros del 30 o de cualquier otro nivel con estos ataques Impact Trueno onda Trueno puño Trueno puño Trueno y ay 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 lo siento y bueno el Placají no sirve de mucho pero es normal que cuando evolucione de Fluffy Ánfaros que es de nivel 30 eh aprenda el puño Trueno ok nos sirve para congelar a nuestro enemigo y con el puño Trueno le bajamos una gran ok un gran lo siento un gran nivel de PS ok ahm ese es para el de hielo ahm el em este bueno esta usa atracción que es él es muy efectiva contra ella y te puede vencer lo recomendable es que uses Pokémon eh mujer él te trata de dormir eh eh paralízalo y con esos tendrá ah y si escoges a Totodile él aprenderá Crunch bueno primero es Mordisco que es Vite Crunch que es de durar te lo aprenderá de cuando evoluciona Totodile ah creo que no hay pero lo siento él pues es muy fácil él también él tienes que tener el psíquico pero también con el Felericator ah y lo tienes que eh paralizar porque él también usa eh eh usa hipnosis con su Polirat y también tienes que cuidarte de su puño centero que es Fox Punch ella muy fácil con el Freddy Gate y Zorf con eso la vences y él paralizándolo nunca no bueno no he llegado todavía con ella pero cuando llegue les haré el video para poder como poder vencerla yo ya les hice un video de ella como la derrotaba bueno hasta aquí llega el video video y eso es todo adiós